Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Panorama Argentino. Es una muestra de lo que ha sido la industria. Se pone la piel de gallina a ver la cara de los chicos disfrutando de los dibujitos animados que nunca vieron. Los abuelos, los padres también los tenían cortitos. Tratamos de llevar este mensaje a través de la Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito. Mucho más no puedo pedir, ¿no? Porque me debo todo el básquetbol. Los paisajes de nuestro primer parque nacional están radiantes. Su belleza, ya sin la pátina de cenizas, está lista para dejar sin adjetivos a quienes los visiten. El Parque Nacional Agüel Guapi es uno de los parques nacionales más grandes de la Argentina. Y nosotros contamos que el Parque Nacional tiene diferentes zonas, ¿no? Zona Norte, la Zona Centro y la Zona Sur. Vamos a viajar desde Bariloche hacia el Bolsón por la Ruta 40. Allí la gente puede ir al lago Gutiérrez, puede ir al lago Mascardi, puede ir al lago Guillermo, que hay un camping muy lindo que es manejado por una asociación de aquí que se llama Crearte. Puede ingresar hacia Tronador. El Cerro Tronador es una excursión de todo el día. Es uno de los lugares más lindos y emblemáticos que tiene este parque nacional. También está la excursión atajada a los alerces. Por allí hay muchos ríos para hacer pesca deportiva también. Y si seguimos viajando por la Ruta 40 podemos ir a la zona del Manso, que realmente ya queda al límite del parque con la provincia. Es un lugar hermoso para conocer. ¡Suscríbete al canal! En el Cerro Tronador podemos ir o con una agencia de viaje, contratando una agencia de viaje que se puede hacer Tronador y Cascada de los Alerces o en forma particular en nuestro vehículo. Lo que es importante tener en cuenta es que el camino de acceso a Tronador y Cascada de los Alerces tiene horarios de ingreso y de salida. Es una excursión de todo el día. Salir bien temprano, llegar hasta Pampa Linda, luego hasta el Ventisquero. Hay muchos senderos, a Cascadas, al Ventisquero. Está la Cascada del Diablo también, que es un sendero hermoso para hacer. Bueno, son actividades de todo el día y después se puede ir a Cascada de los Alerces en otra oportunidad o en el mismo día, pero hay que combinar muy bien los horarios y hay que hacerlo muy rápido. Es preferible tomarse el tiempo para ir a los dos lugares. Allí está la pobladora, Doña Almuna, que los recibe con unas ricas tortas fritas. Está el sendero a Cascadas de los Alerces, que es un sendero cortito, entablonado nuevo, un lugar hermoso para que la gente pueda ir a visitar. ¡Suscríbete al canal! Cada día está más cerca el sueño del País Unido en Imágenes. La señal de televisión digital ya arrancó el viaje que nos integra culturalmente. Enlaza nuestros hogares, la sonrisa de los chicos y el desarrollo de todas las regiones. El sistema de televisión digital abierta revolucionó la manera de mirar televisión en la Argentina y, por supuesto, cambió la idiosincrasia en algunos de los lugares que estaban alejados de esta tecnología. Hoy te contamos, de la mano del protagonista, del coordinador de todo este proceso de logística, cómo modificó la manera de ver televisión. Tengo la suerte de estar en televisión digital abierta desde sus inicios, donde todo arrancaba en papeles, en firmas de acuerdo, de diagramar cómo íbamos a empezar a hacer la instalación de las antenas, la entrega de los decodificadores a la gente. La verdad es algo increíble porque nosotros gestionamos desde el escritorio la llegada del camión, que es la unidad móvil de inclusión digital, que se ha movido por todo el país y en todos aquellos lugares donde se han inaugurado las antenas de transmisión. En el momento que llega el camión, ya la gente ya empieza a preguntar, ya quiere ver televisión, ya quiere recibir su decodificador, ir a su casa e ir a ver la tele con los chicos. Y en ese momento ellos mismos te expresan que no se puede ver bien porque no tienen el dinero para pagarse un cable privado o la televisión analógica que están viendo en esos momentos se ve mal, con lluvia. Y de repente se encuentran con televisión digital abierta, que le abre las puertas entregándole su decodificador, su antena. Pueden ver 20 canales de una definición increíble, de un sonido espectacular en su televisor, donde días atrás no podían ver nada. Bueno, nosotros estamos finalizando la primer fase de televisión digital, que es la instalación de 50 antenas de transmisión y haber entregado el DECO un millón. Arrancamos con la segunda fase, que es la instalación de antenas en localidades más pequeñas, más remotos, donde ya no tanto estamos tocando ciudades importantes y nos llevamos a localidades más chicas, donde tenés menor cantidad de gente. Pero televisión digital abierta, culminada en la tercera fase, va a llegar al 99% de la población. Y lo importante de televisión digital abierta es lo que no pueda llegar a cubrir en forma terrestre. Televisión digital cuenta con la transmisión satelital que se está brindando en aquellos parajes rurales donde no llega la cobertura terrestre. Y ya estamos instalando televisión digital satelital. Ir a los lugares donde la gente no podía recibir televisión, llegar a casas donde chicos de 6, 7 años jamás habían visto televisión y ver la cara de los chicos, la cara de la gente, te llena de satisfacción. Eso es algo que uno no se olvida y, no sé, es como que te pone la piel de gallina ver la cara de los chicos disfrutando de los dibujitos animados que nunca vieron. Los riojanos, te contamos la historia de Dionisio, un artesano maestro que logró exteriorizar su fe a través del trabajo con la cerámica. Dionisio Díaz, alfarero, escultor, artesano, y ceramista, dedicó toda su vida desde su infancia y hasta hoy, sus 81 años, a expresar sus sentimientos desde este lugar, el arte. Dionisio nació en Capital, el 5 de abril de 1930. Su vocación por la alfarería surgió a temprana edad de la mano de su maestra de primaria. Mi actividad, donde nace, en mi origen, en la escuela primaria, enseñaba trabajo manual y cada uno llevaba, en fin, lo que podía llevar. Algunos llevaban un tallito, lo abrían, le hacen agujeros, después lo cerraban sobre una tablita y hacían un rallador de queso, ¿eh? Yo no llevé nada un día. Y la maestra llevó un paquetito con papel, madera, así envoltito. Bueno, lo abrí al paquetito y vi que estaba, que había arcilla. ¿Le llamó la atención esto? Sí, yo lo toqué y, bueno, justo entre la señorita y me dice, ¿querés trabajar con eso, Dionisio? Bueno, no había otro recurso. Lo primero que empecé a moderar es El Chacho y Facundo. Pero también tuvo parte mi abuelo, que los primer libros que yo leí, tenía 12 años, el primer libro que yo leí fue Facundo, que escribió Sarmiento, ¿eh? ¿Qué inspiraba esta gente, digamos, estos personajes? ¿Qué le producían a usted? Bueno, a mí, la idea esa de patriotismo que tenía, ¿no? Por su apego desde muy niño a la religión católica, su primera obra escultural fue la imagen de un Cristo. Fue la primera, sí. Porque mi abuelito me hizo devoto así de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años, por ejemplo? Yo desde muy niño. ¿Qué le provocaba, por ejemplo, hacer la figura de Cristo? Bueno, por mi mente pasaba que yo ya lo tenía grabado, más en el mente y en el espíritu, ¿eh? Que ya lo tenía grabado y me parecía que lo iba a hacer más fácil. Y por suerte me ayudaba siempre, ¿no? Me ayudó en toda mi vida, ¿no? Porque la doctrina nuestra, nuestra religión, la doctrina de nuestra religión, es una disciplina de vida, le enseña a vivir mejor. San Nicolás, patrono de La Rioja, caló muy hondo en el espíritu de Dionisio. Y este es el resultado de ello, en su devoción por el santo al esculpir su imagen. Empecemos por ver que es el patrono de acá, que nos han criado bien las procesiones, que nos llevaban a la iglesia. Siempre los abuelos y los padres también nos tenían cortitos de que no faltemos a la iglesia. A la vuelta, los platenses vamos a demostrar que es posible disfrutar de los fierros y manejar responsablemente. Los misioneros agrandados, tiramos para triple. Y como no se finito German, sigue jugando para nosotros. En Río Cuarto, espantamos la tristeza con una fiesta popular que ya es tradición. Quedate en Panorama Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!